Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente, como están? Espero que se la estén pasando, lo mejor estamos de vuelta en Coliseos Quizás este pueda llegar a ser el último Coliseo Vamos a ver por qué, se preguntarán Bueno, me falta solamente un combate para llegar a nivel 150 Y finalizar esta serie con este hermoso Yopuka Que de verdad ha estado tan genial, tan preciosa esta serie y tan divertida Veremos que tal nos va, tenemos de equipo rival Un Erran nivel 170 que se ve super super fuerte Aparte que empieza primero, me da un poquito de miedo Equipo rival también, a un Okra Dos Okras, 154, uno y el otro 163 Es un combate difícil gente, por no decir que complicadísimo Pero de equipo también tenemos un Gato de Fuerza, 154 Que recordemos que los Gatos de Fuerza ahorita gente, están super 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 bestiales También tenemos de equipo a un Acelor, 144 Y vamos a ver qué tal gente Tengo bastante interés en esta pelea, creo que tenemos que lanzarnos con todo de una El detalle es que no nos van a dejar ni respirar realmente Entonces hay que esperar un poco Creo yo que solamente un turnito más Un solo turnito más, un saludito aquí al Espía que nos reconoce Vamos a ponerle hola Hola, sí Y está muy difícil este combate gente Muy difícil Me trago aquí 400 de veneno Imagínense el próximo turno Vamos a darnos aquí potencia Y... Y no sé si saltar de una vez Son 3, 5 Podría llegar a este Pero no sé si sería bueno realmente saltar También me puedo curar un poquito con el doble No sé, no sé qué hacer realmente Voy a saltar para acá Esto es lo que vamos a hacer, saltar para acá Le pegamos un poquitito aquí al Okra de acá Y me voy a quedar aquí Importante lanzarse de una Gente, meter presión Porque no creo que conviene darme daños y todo eso Sin embargo hay que lanzarse de una Esperemos que la Zellor nos dé PA Que me puede venir muy bien Aquí me van a atacar full obviamente Ojalá que no tenga tanto daño Ok, pega duro Al menos no me puso abrojo Ok, me lo pone pero al último me parece perfecto Veremos aquí si la Zellor se lanza de una Por favor, puede saltar aquí Aquí sirvo yo como medio para Pum, saltar así Y que ataque, ¿no? Creo que sí puede, ¿no? No, no va a saltar Va a meter polvo temporal Ok, 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 ok Se acepta, lo acepto, lo acepto Te lo compro Porque creo que está muy bien Al meter polvo temporal No le quita tanto Pero eso está bien Empieza el turno del Okra Yo no creo que vivir este turno, ¿eh? O sea Me va a matar el ram Si este ram está por aquí Que no lo dudo Pues yo estoy muerto No, yo estoy muerto, gente Ocuparé que mi compañero me dé suerte Dame suerte A ver si me... Con suerte sí sobrevivo, creo Bueno Son 400 de vida que pierdo Por veneno A ver si el gato me da suerte Creo que es la única manera De que yo pueda vivir Y creo que no hay de otra, ¿no? A ver Si me quiere dar suerte Vivimos No Bueno, me puede curar Ok, 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 ok Te lo compro Otra fallección más Bien, 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 bien Te lo compro Buenísima Buenísima A ver si vivimos No entiendo esto Se para Se para arriba de la trampa Ok Vivimos un turno Este turno es súper importante Porque nos vamos a quitar De encima un okra Porque puedes perder Eso es buenísimo O sea, aquí el... Creo que la ram se equivocó Si es que se fue para acá Creo que debió haberme metido Más presión Voy a saltar aquí encima Aunque puedo ignorar Y atacarlo por aquí Voy a caminar a un lado, ¿ok? Pero es que salto encima Puedo meter doble yopu kill Y... Y metemos doble... Si yo me coloco aquí Tiene más complicado Logra atacarme Aparte no voy a tirar Ni una trampa Entonces... Vamos a tanquear Un poco más Bien, se quitamos Bastante bien Meto doble fricción Hasta ahorita Que se guardan los datos Ok No tratan mal El daño durísimo Durísimo Podríamos matar Si nos hacíamos para acá Espadas del juicio Y todo lo demás Obviamente Ok, aquí me como muchísimo daño Voy a quedar agonizando Literalmente Pero no importa Porque la celor Probablemente termine de rematar A locra Y esto es lo bueno Es lo importante Ok, buenísimo daño Recordemos que el ram Me quita mi 500 Por veneno Pero se me va a quitar Incapacitante Entonces me va a bajar Por insidioso Vamos a sacar Vamos a sacar la cuenta Gente Yo perdí 194 Próximamente Me quitará Algunos 400 Quedo con 340 A vida Más o menos Buenísima 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 Me encanta Me encanta Me encanta Hay que tener en cuenta Que esto gente Este turno creo que Lo sobrevivimos Por el gato Y realmente Muy muy buena Afiliación de parte De este gatito Me gustó muchísimo Porque me curó Muy bien Bastante bien De hecho Ok Aquí vuelven a estar Forzados otra vez Mis rivales Tanto okra Ok Aquí activa brojo Ahí no le puede pegar ¿Verdad? Ok Gasta percepción Ok Ruleta No le puede pegar ahí Ah pues si puede Pensé que no Muy buen daño El R me mata Es la pregunta Del año Aparece ya Dime que aparece Hasta acá abajo Imagínense Que aparece hasta acá abajo Genialísimo Porque no me va a matar Ok A ver Eso solo yo Porque el fuego Gente No si me mata Tiene 3 PM Porque Debería tener 5 Entonces Aquí me pega Estafa Con una estafa Es más que suficiente Ya los venenos Me matan Ok A ver Si el turno Del okra Creo que Este okra Es que este okra Es el fuerte Este okra Creo que va a matar A nuestro compita El gato Gente Creo que mis compañeros Pueden ganar Si es que sobrevive Este gato Porque tiene este gato Orojo Entonces le va a meter Doble persecución Este okra Tiene un CPA Así que se vuelve Complicado Aparte tiene veneno El gato Así que perderá Algunos 300 de vida Está difícil Ok Le quedan 11 PA Es como si no hubiera Gastado más PA Ah ok Mete un abrojo más Y le vuelve a robar PA Tiene 8 PA todavía Ok Ah pues no Pensé que sí Bueno si vive Si vive un turno más Creo que ganamos Creo que ganamos Turno importante Porque el gato es de fuerza Aunque no hay que confiarse Pero creo que ganamos Ok aquí mata La celor incluso Esta celor pega Pega rico Pega muy bien Esta celor Imagínate para distancias Como si tuviera explosivas Con el polvo temporal Que no tiene alcance Modificable O sea Perdón Que tiene alcance Modificable Quiero decir Puedes pegar Muy diferente A lo que es una explosiva Del Del ocra ¿No? Porque tiene mucho más rango Ok Aquí se va a comer Unos 1000 de daño El SRAM Se muere el gato Pero pues A que costo O sea Buenísimo el daño El gato O sea Increíble Va a quedar Un 1 contra 1 0 al 144 Con 3% De debilidad Contra un SRAM 170 Que tener cuidado Porque Está complicado Pero creo que tiene La de ganar la celor Teniendo en cuenta Que tiene también Teleport Tiene polvo temporal Y este SRAM solamente Te puede atacar En línea recta Entonces Con que no le de la línea recta Creo que es más que suficiente Aparte aquí el SRAM Este ya va a explotar Si no me equivoco Así que si explota Pues le va a hacer daño Un poquito a la celor Sí Pero Ya no va a estar activando Trampas Que es más peligroso Un doble Controlable Que un doble Fallecido ¿No? Fallecido Muerto No sé cómo se lo quieran decir Ok Buena repulsiva Bueno no sé dónde la puso Pero supongo que es para Un poquito Cubrirse Ok Está ya ¿No? 363 No quita nada mal Es el doble gente Tengamos en cuenta Que tiene El estado momia Uno contra uno ¿Será capaz De ganar la celor? La pregunta del año Que no hace daño Ok Se da PA Ok Le pega duro ¿Eh? Para tirar 20% Nada mal Le queda todavía Como 3 turnos A la RAM Para hacerse invisible Entonces Creo que está bastante bien No le vayas a dar rango Se coloque aquí Porque si se coloca aquí Le meten unas estafas Poderosas Bien posicionado Muy bien posicionado De hecho Creo que esta es la mejor opción El RAM Tiene que meter repulsiva aquí Para meterle venenos Al Al celor Este RAM No sé si tiene un CPA O ¿Cuántos PA tiene? Le sacó uno Tiene un CPA Entonces Me imagino que tendrá Un arma Una espada O algo así Shaffer Loco Lancero Ok Interesante Eh Saca también Repulsiva No sé para qué Tiene 900 puntos de vida Este RAM Creo que ya está fallecido Gente Bueno Muerto Porque aquí simplemente Porvitos temporales Y ya está No se va a arriesgar En nada Esta celor De hecho Si se coloca aquí Creo que le puede pegar Alguna Aguja Quizás mate Parece que no se quiere arriesgar O que tiene el suficiente alcance Increíble el alcance Esta celor Es increíble Esta celor Gente Me encanta Déjale RAM Solamente 123 puntos de vida Y este combate Creo que se gana Gente Y finalizamos la serie Gente Finalizamos la serie Por fin Y es increíble Las sonrisas que nos dio Este Yopuka Tan precioso Muy muy divertido 149 Quedó Aquí nos van a dar Si no me equivoco Los 8 millones Y pues subiremos de nivel A ver ¿Se acuerdan dónde estaba? Estaba aquí 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 Se hizo invisible Yo estoy cantando victoria Gente Ahí Se hizo invisible Yo estoy cantando victoria Cuidado Porque Podemos O si metes rollback Si metes Rollback Ah ok Ok Ahí Porque Me metió veneno Si 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 Ahí es Ganamos ahora si Que buen counter El rollback Contra una invisibilidad Pobrecito Los de RAM Gente Que no se puede hacer nada Pero bueno Excelente Nos subimos de nivel Bueno Mejor un coliseo más Que vamos a jugar Como siempre gente Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye